Hola chavales, aquí estoy otra vez, esta vez con otro vídeo de Luigi Mansion 2, a ver que nos encontramos hoy chavales, cargando, a ver si carga, Luigi Mansion 2, pulsamos a comenzar, entonces donde quieres ir Luigi, pues quiero ir a la segunda mansión, torres encantadas, trabajo de fontanería, nos aventura y nos lleva ahora a una nueva ubicación Luigi, oh bien, voy a una nueva ubicación, que miedo, no quiero ir, me da mucho miedo, la luna oscura muy bonita, venga, vamos, vamos a la segunda habitación, segunda mansión, sí, con unas bombas hidráulicas, ok, ok, sí, vale, ahí es donde tengo que ir, ok, vale, allí iré, venga, adiós, hasta luego, venga, sí, 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 venga, sí, sí, lo que tú digas, venga, ah, socorro, me tiene transporta, mira la segunda mansión, qué chula, hay un árbol en medio de las dos casas, de las dos torres, uh, qué miedo, uh, ah, mira, por esa cámara saldré yo, míralo, ah, 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 qué torpe Luigi, uh, qué miedo, vamos allá, y luz para las plantas, eh, dinero, dinero, yo quiero unas plantas en mi jardín, que me den dinero con un poco de luz, vamos, rápido, 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 mira, ya hay otra, gracias por la llave, me ha dado una llave, bien, ah, mira, aquí hay basura, vamos a limpiar la basura que hace feo, en una mansión, vamos, basura, ven conmigo, ah, limpiar el árbol, bien, bien, he limpiado el árbol, uh, eh, una flor, oh, dinero, dinero gratis, eh, dinero que sale de las plantas, eh, mira, aquí hay basura, cojamos la basura, venga, bien, la basura es mía, vamos a entrar por aquí, un fantasma, silencio, un fantasma, vamos a por él, eh, fantasma, eh, qué ha pasado, eh, se ha marchado, cobarde, que te iba a absorber, con mi super absorvedora, absorber 2000, taratarataratarataram, mira un cofre, a ver qué hay en el cofre, ah, otra llave, otra llave, bien, otra llave, he conseguido otra llave, chavales, vamos hacia adelante, ah, no, que tengo que mirar la bomba, que se me olvida que he venido por esto, eh, qué ha pasado, me llama por teléfono, qué quieres profesor, lo que me temía, ah, y cuál es lo que te temías, el hidrogenero parece estar bien, será la bomba hidráulica que está atascada, por qué no eches un vistazo en el depósito de la azotea, ok, vamos al depósito de la azotea, señores, a dónde está la azotea, no tengo ni idea, oye, que no me han dicho dónde está la azotea, por aquí, igual está por aquí, eh, por aquí no puede entrar, por aquí no puede entrar, sabrá que coger por otro lado, ah, mira aquí hay un montón de basura, a ver si aquí hay algo en este montón de basura, vaya a ver ya de un montón de basura, y esto qué es, a ver, ah, mira, una hoja, eh, se ha escapado la hoja, vamos, venga, 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 eh, ha salido, oh, eh, dinero, dinero, primero los billetes, que son más dinero, eh, no, Luz, no, eh, soy rico, eh, mira, se ha movido eso de arriba, si estoy con la, eh, he abierto la puerta, y para dónde tengo que ir, por esta o por la otra, pues por esta no puedo, no, por esta no puedo, he abierto la puerta, pero por esta no puedo ir, vamos por la de la hoja gigante, ah, la llave, voy a usar la llave, nos dirigimos hacia la azotea a desatascar la bomba, silencio, despacio, eh, ranas, que hacen ranas aquí, eh, seguro que hay una rana con un fantasma, y cómo se salta, si aquí hay una escalada para subir, pero en el otro lado no hay nada, señores, tal vez tenga que hacer algo con la, con algo, como subo por ese sitio, si no se puede saltar, Luigi no salta, ah, mira que hay una puerta escondida, la he encontrado, vamos por aquí, por esta puerta, ah, me he caído en las plantas, Luigi, qué miedo, uh, aquí seguramente hay fantasmas de los que se esconden, eh, o ranas, eh, me ha caído un algo, eh, una rana me ha dado, rana, déjame paz, ahora te sorbo, hombre, rana, ay, qué miedo, se ha marchado el fantasma, ha huido, como un cobarde, fantasma cobarde, voy a por ti, ¿dónde estás? Eh, ahí está, con una pala, no me pegues con la pala, ahí viene y viene con la pala, ah, te os olvidé, tonto, silencio, ¿qué más? Ah, mira, ahí viene otro con una pala, ahí viene un montón, aquí me da, ahí viene, ya eres mío, ah, se ha escapado, ya eres mío, fantasma, venme para acá, bien, he salvado la zona de fantasma, bien, ah, mira, he pasado al otro lado, perfecto, esto, ¿ves? Eh, me he mandado cosas, corazones, vida, bien, soy vividero, gracias por la vida, ah, me he caído en un charco, me he resbalado en un charco, ah, mira, ahí hay una hoja, a ver si puedo, a ver si puedo absorberla, sí, sí que puedo, ah, se me ha escapado, murciélago amarillo, ah, murciélago, socorro, me voy, eh, una planta carnívora, ¿se va a comer la rana? Uy, casi, uy, casi come la rana, hay un baúl, seguro que hay una llave, a ver, a ver si lanzamos una luz, no, la luz no funciona, y si deslazo esto, ah, casi me dan, a ver, ah, me voy corriendo, ah, pues igual está absorbiendo eso, se lo ha comido, se ha muerto, se lo ha comido y se ha muerto, chaval, esto también, ala, toma, comida, que os aproveche, no se aprovecha mucho, eh, que os habéis muerto, esto para mí, eh, bien, otra llave, ¿a dónde me abrirá esta llave? vamos a, vámonos, bien, vamos a donde nos dirigimos ahora, por aquí, ¿llego al azoteo o no llego al azoteo? ¿eh? ¿qué es eso? murciélagos haciendo, yo qué sé, ya no son pájaros, morados, uh, qué miedo, vamos a ver que me atacan todos, eh, mierda, ahora corriendo, uh, casi me da, corre, 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 entramos y nos encontramos en Luigi Manch, eh, mira, ahí hay un fantasma rojo, eh, fantasma rojo, no te me escapes, fantasma rojo, ya eres mío, fantasma rojo, tu ratoncito también, eh, has olvidado, eh, otro fantasma, vamos, fantasma, venid aquí, ah, casi me da ese con la pala, qué capullo, ahora ven con la pala, eh, ha salido otro rojo, oh, dos rojos, mierda, venga, venga, asorbo todo, todo, venga, venid para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, eh, mierda, ya está, absorbido, bien, he limpiado esta zona también de fantasma, no parece que haya nada raro, vamos por aquí, eh, qué es eso, entiendo, eh, me llaman por teléfono, hello, Luye, esa sustancia, se ha quedado pegada en la sucepcionadora 5.000, por lo que no puedes crear un globo con ella, pulsa L para inflar y R para desinflar, llenará de aire de la sustancia de 5.000 y si el aire es bastante caliente, quizás puedas elevarla, a ver, ah, ya lo pillo, es para volar, se ha caído, hoy qué daño me he hecho, vamos allá, vamos allá, vamos a mirar por este agujero, hay un fantasma tocando el piano, un fantasma rojo, muy bien me parece, pero yo como paso, con estas pinchos, pero quería mirar, que sí, me parece muy bien que toques el piano, que lo que quiero es, absorber ahí arriba, ah, vamos, quiero más sustancia, 5.000, uy, casi me caigo, pero he conseguido pasar, chicos, vamos hacia adelante, creo que ya queda poco, para llegar a la azotea, pájaros rojos, pájaros monos, corre, 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 que viene por mi seguro, no será esto, la azotea, no sé qué tengo, qué hace, ah, qué ha pasado, un fantasma, rápido, a esconderse, se ha reído de mierda, el fantasma, ah, pues ha venido yo, me he escapado, mierda, ven para acá, fantasmas, eh, bien, he limpio la zona de fantasmas, ya la que hago, ah, 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 ¡Oh, no! El caldero no pesa lo suficiente No sé qué tengo que hacer Ah, igual le tengo que llenar de esa sustancia y llevarle lleno Claro, sí, seguramente Vamos a probar Vamos a probar Mierda ¡A buen día! Oye, no se llena Igual no es esto Ahora sí, 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 le he llenado, le he llenado Le he llenado de esa sustancia Vamos a dejarle, a ver si pesa más ahora Sí, sí que, sí que, sí que ¡Bien! Lo he hecho Bien, ya he abierto las cuatro tapas ¿Ya la qué? Voy a probar Voy a dejarle aquí En vez de allí Y allí me pongo yo y doy a la X A ver si hace algo No sé qué tengo que hacer Eh, 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 eh Ahí ha puesto Va a salir una flecha ahí en la pared ¿A dónde me dirí? Me manda para acá He encontrado un cofre Me ha encontrado un cofre Pero no me ayuda nada No hay más calderos Igual me hace falta otro caldero Y no sé dónde está ¿Pero dónde está? No sé qué toca hacer Oh no Estoy en la azotea ¿Pero qué tengo que hacer en la azotea? Vamos a dejar el caldero De aquí Ah, sí que era eso Ya está desatascada la bomba Ah, qué felices los fantasmas con el agua Nada, ya puedo pasar con las tablas Ay, mira, puedo subir también a la puerta que he abierto Bien Eh, je, 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 je Vámonos para abajo Oh, me llaman ¿Qué pasa, profesor? Buen trabajo, mozuelo Ahora empieza a fluir el agua con normalidad Muy bien Voy a traerse enseguida Vale, ok Me lleva de vuelta al laboratorio ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! ¡Que no explote! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué pase, qué pase, qué pase! Y sale por ahí Sin romper ninguna tubería Muy bien ¿Qué es eso? Un fantasma amarillo glotón ¡Ey, escupe! No me escupas Mira, me escupe el fantasma Ven para acá Fantasma glotón Que no me voy a resbalar con tu fluido de... ¡Ah, sí que me he resbalado! Eso es trampa ¡Eh, no me escupas más! ¡Ah, no te dejas escupirme más! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, deja de escupirme! Son tus posibilidades ¡Vamos, venga, venga! ¡Que está muy gordo y no viene! No hace más que escupirme Al final me mata ¡Ah, por fin! ¡Ya se ha servido! ¡Bien! ¡Ya se ha servido! Al fantasma glotón ¡Me llaman! ¡Hello! ¡Jeje! Ese enorme fantasma Se ha dado... Se te ha dado de miedo ¡Te traigo de vuelta! ¡Agárrate la gorra! ¡Vale, me la agarro! Misión cumplida Fantasma capturado Salud perdida Botín Medallas Ok ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos de vuelta al laboratorio! A ver qué nos cuenta el profesor ¡Wow! ¡Hola, profesor! ¡Buen trabajo, Luigi! ¡Veamos a ese nuevo fantasma! ¡Más a espectral 43 W! ¡Ah! Bien ¡Veamos! Ok Bueno, chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os gusta Dadle a like Y si queréis ver más Suscribiros al canal Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¿Por qué no te tomas un descanso? Se te ve Te he apagado Ok Me tomo un descanso Adiós 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 Adiós